A continuación voy a mostrar 5 editores de video y 3 programas adicionales que son ideales para crear y editar videos completos para compartir en YouTube o en cualquier plataforma o red social. Todos son gratis y software libre, programas completos sin publicidad ni marcas de agua. Adicional, se pueden instalar tanto en Windows, en Linux como en Mac. El primero es OpenShot, que es un editor de video muy intuitivo que recuerda al clásico Windows Movie Maker, en el que se pueden hacer ediciones y animaciones básicas. El segundo editor de video es realmente nuevo y aún se encuentra en fase alfa o en fase beta, y se llama Olif u Olivo, como el árbol de donde se extrae el famoso aceite. El editor de video Olivo tiene mucho futuro. En Manjaro Linux se puede descargar desde los repositorios de AOR. En el tercer lugar está Blender, más conocido como un programa para modelado de 3D, con el cual se han hecho varios cortos de películas animadas. Blender también trae un editor de video completo, aunque no es fácil de manejar. Sin embargo, quienes utilizan Blender para modelado en 3D, recomiendan su editor de video. En el número 4 se encuentra el editor Shotcut, que trae varias opciones de transiciones y filtros para hacer animaciones. Algo interesante de este editor es que tiene muchos atajos de teclado, lo que agiliza la edición. Y con la ayuda de fmpeg, se puede exportar o renderizar el video en diferentes formatos. Todos estos editores se pueden complementar con GIMP y con Inescape, que se utilizan para la edición de imágenes. Imágenes en formato JPG o PNG, que se pueden insertar a los editores de video. Y otro programa es Audacity, que ya es un clásico para manejar o editar el audio. Siguiendo con los editores de video y en la quinta posición, y en el primer lugar de mi lista personal, se encuentra KDE In Life, que es un editor de video completo, con muchas opciones para la creación de animaciones, agregar texto, edición completa de audio, y tiene un zoom espectacular que permite hacer ediciones cuadro por cuadro. Es el editor que utilizo actualmente, aunque no puedo poner muchos efectos especiales, pues mi PC no da para tanto. Algo que sí recomiendo en Linux, es configurar la memoria swap o la memoria de intercambio en una partición del disco duro. Yo tengo 8 GB de memoria RAM en mi portátil, y tengo configurada una partición swap también de 8 GB. Al comienzo lo intenté con un swap file, pero los editores de video se bloqueaban a toda hora. Para complementar esta reseña, les dejo algunos canales de YouTube con tutoriales sobre estos editores de video. Está este canal de Jonathan Thomas sobre OpenShot. Hay un canal llamado ArkenHage 2.0, no sé muy bien cómo se pronuncia, que se especializa en KDE In Life. Y un canal muy completo llamado TJ Free, que tiene cientos de tutoriales, no solo de los editores de video, sino también de los editores de audio y de los editores de imágenes. Como un bonus track, hay un programa llamado Natron, que es un editor para crear efectos especiales al estilo de After Effects. Aunque el proyecto se encuentra abandonado, es bueno tenerlo en cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.